VHS, video, historias y sonoridades. Una propuesta del Centro de Desarrollo Cultural Moravia en la ciudad de Medellín. Soy María Valencia, me dicen Mange, nací y vivo en Bogotá, soy saxofonista y clarinetista. Toco con Tortuga Alada, Meridian Brothers, Mula, Vientox, Mirlito Rinco, La Gran Resbalosa. También hago parte de la Distrito Fónica, un colectivo que formamos con algunos amigos y colegas en el año 2004 en la ciudad de Bogotá. Quiero empezar hoy este capítulo de VHS con dos preguntas. ¿Cuántas compositoras de música contemporánea conoce? ¿Alguna de ellas es colombiana? Compositoras Reverberantes se divide en dos capítulos. Si quieren conocer la historia completa de las compositoras, no dejen de ver la segunda entrega. Haremos un recorrido a través de las voces de diez compositoras colombianas de música contemporánea, nacidas a partir de la década del 70 del siglo XX, con diferentes trayectorias, edades y líneas estéticas. Antes de empezar con las voces de nuestras invitadas, es importante aclarar que en la historia de la música contemporánea en Colombia han existido otras compositoras que nacieron entre los años 30 y los años 60 del siglo XX y que son referentes importantes y necesarios para el desarrollo de la composición de música contemporánea en el país. De ellas hay cuatro que voy a nombrar en este capítulo. Es considerada como la pionera de la música electroacústica en Colombia. Si quieren conocer más acerca de esta compositora, les recomiendo la lectura del capítulo Jacqueline Nova, de la exploración a la experimentación de la libertad, que escribió Ana María Romano y que hace parte del libro Mujeres en la música en Colombia, el género de los géneros. Amparo Ángel, nació en Popayán en la década de los 40. Les invito a visitar su página web. Alba Potes, nació en Cali en la década de los 50. En su página web encuentran toda la información relacionada con su obra y su carrera. Catalina Peralta, compositora bogotana, nacida en la década del 60. Su estética ha estado ligada principalmente a la música electroacústica y a la música experimental. Pueden encontrar información completa sobre ella en esta página. Les presento a las 10 protagonistas. Soy Vileta Cruz, soy compositora y nací en Bogotá. Yo soy Alba Fernanda Triana, compositora y artista sonora colombiana. Mi nombre es Natalia Domínguez Rangel, soy compositora y artista sonora. Nací en Bogotá. Mi nombre es Natalia Valencia Zulvaga y soy compositora. Nací en Medellín. Mi nombre es Paula Sofía Contreras. Mi nombre es Ana María Romano Gómez, soy compositora, artista sonora y artista interdisciplinar colombiana. Soy Carolina Noguera, soy compositora colombiana de Cádiz. Mi nombre es Melisa Vargas, soy compositora, improvisadora, intérprete. Soy Ana María Franco Quintero, soy compositora, arreglista, editora de partituras y cantante. Mi nombre es Diana Margarita Ortiz, soy bogotana, soy compositora. Este breve recuento nos permite darnos cuenta que sí existen y han existido compositoras de música contemporánea en Colombia. Desde su espacio de trabajo, desde su casa o desde el lugar donde la sorprendió el confinamiento de 2020, cada una de las protagonistas nos presenta a continuación su historia. A los 11 años me fui a vivir a Cuba con mi familia. Allí estuve varios años y luego me fui para Brasil sola como por tres años más y allí comencé a estudiar composición. Regresé a Colombia 11 años después y en ese momento estaba comenzando, en la Universidad de Afid estaba comenzando el programa de música. Entonces comencé a estudiar allí composición con el maestro Andrés Posada. Me gradué de esta universidad con la primera promoción de música que salió del departamento y además me gradué como la primera compositora de Antioquia. Primero estudié piano en el Conservatorio Antonio María Valencia. Inicié a la edad de nueve años en el conservatorio y posteriormente me vine a Bogotá a estudiar en la Universidad Javeriana. Primero piano con la Justina Petkova y después estudié composición con varios profesores, principalmente con Guillermo Gaviria. Hice una maestría en el Conservatorio de Birmingham con el apoyo de la beca para estudios en el exterior del Banco de la República y también terminé un doctorado en esta misma universidad. He estudiado música toda la vida. Cuando era niña entré al Conservatorio de la Universidad Nacional y luego mientras hacía el bachillerato estudié con el maestro Guillermo Rendón en el Instituto Bocota que en esa época tenía en Bogotá. Cuando terminé el bachillerato decidí ser compositora, entonces entré al departamento de música de la Universidad Javeriana en Bogotá donde estudié con Guillermo Gaviria. Y cuando terminé decidí venir a vivir a Estados Unidos donde todavía vivo. Vine a California y estudié una maestría con doble titulación en el California Institute of the Arts. Allí hice una maestría con doble titulación. Estudié composición con nueva tecnología, con nuevas tecnologías. Tuve la suerte de estudiar con James Tenney, uno de los grandes exponentes del experimentalismo norteamericano. También estudié con Lucky Mosco y Daniel Rothman. Estudié artes integradas con la tutoría de Sarah Roberts. Cuando terminé la maestría me fui a vivir a San Diego donde hice estudios de doctorado con Haya Chernowing, una de las mujeres más importantes compositoras de hoy en día. Y también estudié con Roger Reynolds. Estudié música más o menos de los ocho años. Estudié piano, violonchelo, composición. Estudié composición en la Universidad Javeriana. Y mientras estuve allí en el programa de composición tomé clases particulares también. Y antes de entrar allí también para prepararme. Estudié composición en Medellín, en la Universidad de Afit, con los maestros Marco Aluno, Andrés Posada y Víctor Agudelo. Estudié primero en Bogotá, en la Universidad Javeriana. Estudié música con énfasis en composición. Y después me fui a estudiar a Francia, composición electroacústica. Yo estudié en la Universidad Javeriana, en el Departamento de Composición y Producción, con Harold Basker, pero no terminé mi carrera en Bogotá. Sino apliqué al Conservatorio de Amsterdam, donde me aceptaron, y allá hice mi pregrado y mi máster en composición de música contemporánea. Mi formación musical la hice en el Departamento de Música de la Universidad de los Andes, en el énfasis de composición con la profesora Catalina Peralta. Me gradué de compositora en la Universidad Nacional de Colombia. Allí tuve clase con los maestros Gustavo Parra, Moisés Bertrán, Daniel Prieto, entre otros, digamos. Y también realicé un intercambio a la Universidad de Sao Pablo. Y allí recibí clases con los maestros Silvio Ferraz y Fernando Iaceta. Cursé dos veces los talleres de composición de las Jornadas de Música Contemporánea, que organiza el CCMC. La primera vez con el uruguayo Coriún Aaronean, uno de los maestros más importantes e influyentes para mí. Y la segunda vez con el boliviano Sergio Prudencia. También tomé clases particulares con el colombiano Fernando Rincón y cursé un taller dirigido por la colombiana Violeta Cruz. En realidad, mi principal oficio es ser mamá. Y ahorita que estamos en la cuarentena y en la pandemia, pues, es 24 horas. Ese es un trabajo importante que combino con la composición y que combino con la docencia de la composición. Yo trabajo en la Javeriana como profesora y me fascina ser profesora. Yo he contado con el privilegio de poderme dedicar de lleno a mi producción artística, haciendo obras que utilizan el sonido, pero también otras formas de vibración. También me he dedicado a la investigación, a la docencia, a los arreglos, a la edición de partituras y a la interpretación en el canto, sobre todo en la vida coral. Soy profe de piano. También, digamos que hago un poco de gestión cultural, porque ayudo, digamos, en la producción ahora del Festival Mujeres en la Música Nueva. Y también a veces hago, pues, trabajos de orquestación y de edición musical también. Soy curadora del ciclo de música contemporánea experimental Libres en el Sonido, que sucede hace unos tres años en Matik Matik, en Bogotá, y fundadora, junto a otras compositoras, del Festival Mujeres en la Música Nueva, un espacio dedicado a promover el trabajo de intérpretes y compositoras en estas músicas. Soy realizadora de un programa radial, Inmerso, sobre música contemporánea en Colombia y América Latina. Soy maestra de música. También toco en un grupo llamado Estados Alterados. Toco los teclados allí. Con el grupo estoy más o menos desde hace ocho años. Y allí, bueno, toco, como decía, y compongo también. Yo soy docente en la Universidad de Artes en Arnhem, en el Departamento de Diseño, Arte y Tecnología, donde doy clase de diseño sonoro. También trabajo y tengo varias colaboraciones con diferentes artistas visuales, donde yo hago toda la parte de sonido y sonorización y música para diferentes tipos de instalación y video. Y también trabajo con cine, haciendo la parte de banda sonora. Doy clases hace más o menos siete años de piano, iniciación musical, músicas tradicionales colombianas, teoría musical, solfeo y de música en general. Actualmente trabajo únicamente en composición, pero antes también trabajaba editando partituras, partituras que otros compositores escribían a mano y yo pasaba a computador. Soy docente en la Universidad del Bosque. En este momento estoy trabajando con el énfasis de composición. Y también hago investigación en el ámbito de la gestión y de la producción. Vengo trabajando fuertemente desde el año 2009 en un proyecto que se llama el Festival en Tiempo Real. ¡Suscríbete al canal! Por hoy nos despedimos, pero esto no para acá. Nos encontraremos en unos días en la segunda entrega de Compositoras Reverberantes, donde nuestras diez protagonistas nos hablarán más en detalle acerca de su obra, nos compartirán su espacio de trabajo y nos contarán además otras anécdotas. Muchas gracias a las diez invitadas, a Viviana Rojas por el montaje del video y al Centro Cultural de Moravia por la invitación. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!